Bueno amigos, estamos acá con otro nuevo video en el Chapincito, pues ahí tenemos a Antonia, mi esposa. Buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga. Pues ahorita vamos a hacer una entrega de esta bicicletilla a una nena. A la nena que ella, donde ella emprestó la bicicleta, va. Ajá, cuando estaban emprestando ahí de montarlo ahí cada rato, uno por uno. Sí, vaya, ahora llévatelo para allá, donde está la puerta y le decís buenas, a ver si ahí está la nena. Ahí estábamos haciendo la otra entrega de la bicicleta, pues agradecer de verdad por el apoyo que brindaron para los niños. Ya preguntá a la nena si ahí está, no lo enseñé. Buenas. Ya. Ya, hoy sí. Ya llegamos. Bueno, este. Buenas. Buenas. Aquí venimos a entregarme la bicicleta a la nena. Es una sorpresa que le cayó a la nena. Para ella. Ah, va, gracias. Ahí tenemos a la nena. Oye, es que nos emprestó la bicicleta que estaba manejando Marielita. Ah, sí, que como Marielita tenía ganas de aprender y tener propia su bicicleta, pues, gracias a las personas que vieron los videos, pues, mandaron ese regalo para los niños. Eso sí es un regalo que desde Estados Unidos, que es un regalo que desde Estados Unidos mandaron. Ah, gracias. ¿Cuándo? ¿Cuándo que lo había reparado, mi tío? Sí, esa se la habían regalado, pues, viejita, y la reparamos nosotras, así, por poco, porque no tenemos para uno. Sí, pues, y mírela. Ya cuando la terminaba de repararla, entonces la sacó ella, ¿verdad? Y ahí la andaba jugando. Y cabal, vieron mis niños míos y cabal. Sí, ella dijo, voy a ir allá donde mi abuela, decía ella, ¿verdad? Y se trajo la bicicleta, ¿verdad? Cabal Marielita ahí. Estaba aprendiendo. Y ahí aprendió con él. Vaya, hoy le vamos a preguntar a la nena, ¿qué le vas a decir al que te mandó esa bicicleta? Muchas gracias. Gracias porque te ha dado esta bicicleta. ¿Hoy sí? Sí, este, hoy sí vas a estrenar tu bicicleta. Yo creo que de alegría no te vas a dormir toda la noche. ¿Vos estás panegando ahí? Quería que te hagas una bicicleta. Sí. Está feliz por su bicicleta. Está feliz. No, pues es una alegría cuando uno recibe un regalo, pues. Uno se pone, uno grande se pone contento. Y peor en los niños. Peor en los niños. Un quetzalito se ponen contentos y peor en su bicicleta. Sí, 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 sí. Uno se siente contento porque... Yo pues no tengo la facilidad de comprarle. Entonces, de esas personas que le mandaron para una bicicleta, ¿verdad? Y siempre agradeciéndole a ustedes, ¿verdad? Porque lo han tomado en cuenta, ¿verdad? Sí, como de primero me habían comunicado que son tres que teníamos que comprar, lo que es la nena, la Mariela, el Alex y la Yulisa. Pero de ahí dije yo, pero si la nena también incluye, dije yo. Entonces, ahí fue que le incluimos a la nena, para no hacerlo de menos. Como somos familia y tenemos que apoyarnos, ¿verdad? Y entonces, por esa razón fue que compramos de la nena, para no quedar en blanco, porque vimos su bicicletilla también, que estaba... Todo de chulato. Chulato, y todavía le faltaban los frenos, ¿verdad? Todavía le faltaba el freno y lo que es la canasta. Sí, la dren, no sé, el canal que ella tiene y no la dejo que la saques porque me da miedo, no tiene freno en la bicicleta. Sí. Entonces, ese día que ella la traía, yo le dije... Y como hay bajaditas, le digo que no se monte porque si no te vas a ir a caer, le decía yo porque no tiene freno. Sí, eso sí. Y ahorita lo mismo, verdad, que venimos y lo traía siempre. La emoción de los niños pueden andar en ciclo. En ciclo. Siempre con miedo porque como tiene freno. Sí. Pero hoy sí no tan fácil se cae porque tiene sus llantías como que un defensor que tiene ahí atrás. Para que no se caigan. Sí. De hecho ahorita vamos a ver cómo va a manejar en la calle. Veníte un poquitillo solo para ver para acá. En la calle. Sácalo, Tony. Ahorita vamos a ver, está emocionada la nena. Ahí está. Él me quedó feliz por su bicicleta. Sí, eso sí. Cabalen esta. No va a dormir. Hoy no va a dormir. Hoy no va a dormir. Y cabalen esta calle fue que donde estaban aprendiendo los niños. Ahí está. Hoy sí vamos a ver bien, bien a la nena. Por la llanta que no deja de manejar. Ahí está. Hay que quitar la llanta. La llantía que está a los lados. Pero ella ya puede manejar bien, bien. Ella ya puede, ya. Ahora no hay que quitar la llantía que está a los lados. Y listo. Ella lo maneja ya. Sí, eso sí. Ahí está la nena ya. Pero ella ya puede manejar bien, bien, va. Ah, entonces es necesario que le quiten la llantía. Ajá. Las llantías hay que quitarlas. Hay que quitarlas y... Listo, va a prender. Porque... Tráelo para acá. Sí, pues. Hay que quitarle esa llantía que está a los lados. Sí. Ahí ya la nena depende si lo quiere sacar, lo saca. Como ella puede bien, bien. Ya puede manejar bien. Ya no hay tanto problema. Por esa razón, la nena está emocionada y muy feliz. Porque realmente ese es un regalo que nunca se lo esperaba. Y le cayó en el sueño la realidad. Sí, porque ella no sabía nada. No sabía nada. No, pues eso sí no sabía nada. Sí, eso sí es muy cierto. Eso sí no sabía nada, nada. Bueno, pues, como ustedes de los niños se emocionan cuando se les regala algo, pues. Como siempre va con que uno les dé un quetzalo, no se sabe, se sienten contentos, eh. Sí. Bueno, yo creo que esa bicicleta es doble. Es doble. Ajá. Así está, yo creo que esa bicicleta no es doble. Es doble. Y tiene canasta, tiene su mochilita por aparte, miren, ¿no? Sí, tiene su mochilita donde echar su... Ahí está su carterita. Su quetzalita. Su quetzalito. Ah, hoy sí ya puede, pero lástima que no haya escuela hoy, sino que con bicicleta. Eso dice ella, por eso yo la reparé la que tiene, ¿verdad? Porque ella dice que en bicicleta se tiene que ir con la escuela. Sí. Y ahora que ella sí tiene, primeramente ellos inician las clases, va a ir en bicicleta ahora. Sí, en bicicleta. Ajá. Ya con bicicleta. Ya con su bicicleta hay una escuela. Ay, sí ya va. ¿Te vas a dormir hoy, nena? Sí. Sí, dice. Sí, dice. Sí, dice. Sí, dice. Yo creo que a la paz se va a dormir con su bicicleta. Sí, yo creo que va a dormir. Sí. Ay, vamos a enseñarle bien, bien, cómo está la bicicleta, el detalle, todo. Ahí está, ven. Tiene su canasta, su mochilita, sus llantillas y, no, pues esto sí, está bonito. Está bonito la bicicleta. Está bonito porque yo nunca me lo esperaba también, la sorpresa que eran para mis niños también. Sí, pues. Y, pues, eso ahí dio los niños, ahorita están jugando, aprendiendo ahí. Están felices, están con sus bicicletas que ya tienen uno cada uno. Sí, hoy sí ya tienen cada uno, hasta la nena que... Hasta ella salió. ...quien prestó la bicicleta ese ratito. Hasta ella salió. Hasta ella salió también. Que llegó de sorpresa. Llegó su sorpresa con su bicicleta. Sí, eso sí, llegó su sorpresa. Entonces, vamos a darle las gracias a las personas, pues se va a agradecer a Antonio también porque ahí viene incluido la nena. Gracias. La verdad, sí, muchas gracias a todos y que Dios nos los bendiga por esos apoyos que nos dan. Y los agradezco mucho por sus apoyos y bendiciones para ustedes. Sí, exacto. Vaya, entonces, gracias de sí por última vez. Gracias por última vez. No, gracias, tío. Gracias. Gracias. Gracias por mi bicicleta. Gracias por mi bicicleta. Vaya, ahí está. Hoy sí, bueno, vamos a dejar el video acá. Entonces, nos vamos a despedirnos y gracias por vernos. Nos vemos hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Que Dios los bendiga.